El primer ministro ruso Dmitry Medvedev estimó que una ofensiva terrestre extranjera contra Siria podría desencadenar una nueva guerra mundial. Lo dijo en una entrevista concedida al diario económico alemán Handelsblatt, que aparecerá el viernes. Según el premier, ese tipo de acciones conducen generalmente a un conflicto que acaba siendo permanente. Abogó por que las partes vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones. Hasta el momento, el accionar militar de las potencias extranjeras en Siria se ha realizado desde aire y mar. Las declaraciones tienen lugar después de que Estados Unidos urgiera a los rusos a detener sus ataques aéreos. Junto a sus aliados, acusa a Moscú de torpedear el diálogo de Ginebra. Rusia había reafirmado su intención de continuar sus bombardeos por aire contra terroristas, pero anticipó que propuso nuevas ideas para avanzar hacia un alto el fuego.